Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde Málaga. Aquí se ha venido Onda Barricada para una concentración que se va a producir por algo que creo que nos atañe a todos y todas, como es el reparto de todos esos fondos europeos que van a venir a España, a este Estado que parece que no es muy propenso, a pesar de ser tan progre y tan de izquierda como dice ahora el Gobierno, en repartir a colectivos sociales, a las personas, sino que muchos se temen, estos colectivos sociales, que ese dinero vaya a ir a grandes empresas. Y eso es lo que entendemos también desde Onda Barricada, que hay que hacérselo conocer a las personas para que incluso en época de pandemia puedan salir a la calle a reivindicar que los fondos europeos, ese pastel de dinero, no se lo coman entre cinco. Recordemos que hay clases que cada vez es más pobres y hay una minoría de ricos que cada vez son más ricos. Y aquí en Málaga, como hemos dicho, en esta concentración contra el pasteleo de esos fondos europeos que van a venir para que al final no acaben como siempre con las grandes corporaciones, hemos venido y antes de que empiecen, estamos con Susana, secretaria de Medio Ambiente de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, que nos va a explicar, bueno, qué es lo que tiene que decir CGT Andalucía, Ceuta y Melilla de este reparto de fondos públicos, que es lo que esperamos de ellos, ¿no? Hola, buenas tardes. Pues desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla nos hemos sumado en esta ocasión en Málaga a la concentración en contra de ese reparto de fondos europeos que hay, una vez más beneficiando a las grandes empresas y más contaminantes y desfavoreciendo, bueno, pues a la clase trabajadora y a las personas más vulnerables. No podía ser de otra manera, en esta vez pues hemos querido estar en Málaga, se está celebrando también en Sevilla y en, bueno, otras muchas capitales de provincias a nivel nacional. Pues nada, esperemos que sea esto un éxito, ¿no? Esperamos que sea un éxito y que, por supuesto, ese reparto de fondos no se lleve a cabo tal cual y lo tienen planteado, porque hablamos de 140.000 millones de euros, nada más y nada menos, que como siempre, repito, beneficiarán a las grandes empresas y más contaminantes. Empresas que, bueno, en cierta forma están quedándose con una gran parte del reparto del empleo público a través de las licitaciones y que vemos que precarizan además. Es decir, muchos nos tememos, por lo menos desde Onda Barricada, muchos nos tememos que ese dinero pase a manos privadas para precarizar el empleo. Eso no nos cabe la menor duda. Es el procedimiento que están teniendo todo tipo de empresas. Entonces, estamos, por supuestísimo, en contra de todo eso y lo que queremos es que eso se acabe ya. ¿Cómo va a salir esto? Estupendamente. Como siempre, desde CGT somos unos luchadores y luchadoras y aparte con otros colectivos que se han sumado a esta iniciativa, como comento, a nivel nacional y a nivel Andalucía, y por supuesto va a ser todo un éxito. Pues muchísimas gracias, Susana, por esas palabras de ánimo y esperemos que todo salga bien. Pues, como dijimos, aquí estábamos en Málaga y vamos a acoger a personas y vamos a traerle a nuestro micrófono a personas que tienen cosas que contarnos sobre esta movilización importantísima porque se está celebrando y desarrollando en varios lugares de Andalucía y aquí en Málaga en concreto. Bueno, pues nos hemos venido con Inma, una persona perteneciente al sindicato CGT, sindicato que está aquí muy metido. Y bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir. Muy buenas Inma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues estamos aquí en la Plaza de la Constitución de Málaga. Hemos convocado, junto con otro grupo de colectivos, tanto ecologistas como colectivos sociales, en esta acción reivindicativa con relación a los fondos europeos que queremos que se inviertan en proyectos sociales, ecológicos, climáticos, en proyectos urbanos sostenibles, que eso es lo que nos trae hoy aquí y que estamos compartiendo con todos los compañeros. Bueno, muchas movidas, se escuchan ruidos, tambores y tal. Hay que decir que es un altavoz, pero que les da un ambiente impresionante a esto, un ambiente festivo porque las movilizaciones en la calle son festivas máximas si CGT está metido dentro de esto. CGT, ¿por qué está aquí? Bueno, nosotros apoyamos desde nuestro punto de vista social y laboral. Estamos intentando colaborar con aquellos todos proyectos transversales y sociales, ¿no?, como puede ser precisamente la ayuda y las reivindicaciones por el medio ambiente y la cuestión de emergencia climática, tanto social como ecológica. ¿Se espera conseguir algo de aquí? Por lo menos visibilidad, ¿no? Estamos visibilizando los problemas. Ya veis que hay muchísima gente que participa, que estamos haciendo ruido y eso es esencial. Y, bueno, esto llegará precisamente a las corporaciones locales y esperamos que se difunda mucho más. Bueno, esperemos que se consiga difundir esto para que los fondos vayan donde tienen que ir, ¿no? Sí, pedimos transparencia sobre todo en esa distribución de los fondos y evidentemente que no se olviden de todos aquellos proyectos que no son o que pertenecen precisamente a las grandes corporaciones, a las que pertenecen al IBEX. No, nosotros queremos que sean también destinadas a las personas, a la vida social, a todos aquellos proyectos públicos como la educación, la sanidad, todo esto que parece que se ha quedado un poco detrás y que necesitamos visibilizar sea como sea. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Ahora continuaremos entrevistando, bueno, a otros protagonistas de esta concentración, aunque realmente los protagonistas son todas las personas, pero como todas no pueden pasar por el micrófono, haremos que varias personas, bueno, vengan aquí y nos cuenten su impresión y nos digan de qué va esto, por qué se hace y toda esa información que les interesa a nuestros oyentes y a todos esos ondarreños y ondarreñas. Así que continuamos y sigue la marcha. Y aquí estamos con Antonio. Antonio, que viene del colectivo. Extinction Rebellion. Y habéis estado aquí, se ha organizado esto, parece que ha salido bien, pero ¿cuál es tu valoración hacia, bueno, hacia esta movilización a nivel global que estamos viendo? Bueno, pues el objetivo lo hemos cumplido. Esto, nosotros desde el principio entendíamos que, debido al contexto, debería ser una manifestación o concentración meramente testimonial y, bueno, y expresar nuestra oposición, primero, al reparto de los fondos de nueva generación que desde la Comunidad Económica Europea han destinado a España. Y, segundo, exponer abiertamente de quiénes vamos a pagar estos fondos que van a llegar. Los mismos de siempre, entendemos, los que pagamos el rescate a la banca. ¿Y cómo veis la movilización para poderla hacer? No viene de que hoy decidimos venir y viene, sino que se ha estado desarrollando durante un tiempo, preparando durante un tiempo. ¿Cómo ves la participación en ese preparar la acción? Bueno, aquí hemos participado entre ciudades y ciudades medianas, casi 80, si se han hecho a las 12 de la mañana simultáneamente, pues en Sevilla, en Almería, en Murcia, en Ibiza, Mallorca, Madrid, Barcelona, Vigo, Urense, Bilbao… No me digas que te sabes las 50. Más o menos, más o menos, pero bueno. Y el proceso ha sido un proceso muy potente porque se han implicado muchísimos colectivos. Lógicamente, hemos tenido que llegar a consenso para tener un discurso común y aceptado por toda la gente que está participando. Pero la verdad que yo estoy muy contento de cómo las cosas han salido. Pues nada, muchísimas gracias por tus declaraciones y esperemos que esto continúe, continúe para bien, porque va a continuar, ¿no? ¿Ya hay alguna fecha o se tiene que decidir? Bueno, el lunes hacemos una reunión donde vamos a evaluar cómo han salido todos los actos y hemos creado también una campaña muy potente en redes sociales y esta próxima semana vamos a empezar a fijar fechas para posibles nuevas acciones. En principio, entendemos de que el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno es mejorable y de que debe participar la sociedad civil en el reparto de la tarta. Pues nada, como hemos dicho, reparto de la tarta, una acción que ha salido bien, gente en la calle reivindicando, reivindicando derechos, reivindicando un reparto justo de todo ese dinero que tiene que venir. Y desde Málaga, aquí, Onda Barricada, seguimos. Dijimos que íbamos a traer protagonistas y eso es lo que hacemos. En este caso, venimos con Inés. Muy buenas, Inés. Hola, ¿qué tal? Para Onda Barricada, porque todo el mundo, bueno, a la CGT se conoce mucho en Onda Barricada, pero ¿de qué colectivo viene? Station Rebellion. Un colectivo muy relacionado con el medio ambiente. Efectivamente, somos internacionales. Vemos aquí que hay un pasteleo a la vista, grandes corporaciones, pero esto, ¿con el medio ambiente qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho porque la gran mayoría de las empresas son contaminantes. La gran mayoría de las empresas son contaminantes. Y lo que se está pidiendo en concreto aquí, ¿qué reivindicación dirías tú que se hace? Bueno, dirías, ¿qué reivindicación nos dice que se hace aquí, bueno, en este día, en esta plaza? Sí, por ejemplo, las reivindicaciones son en todo el Estado español, ¿no? Hay un montón de colectivos que se están hoy concentrando. Aquí en Málaga, en concreto, hablamos de que el Ayuntamiento de Málaga ha pedido también dinero para hacer una serie de proyectos en Málaga y no tienen nada que ver con el medio ambiente. Todo lo contrario. Quiere soterrar el Paseo de los Curas y que el tráfico pase por debajo. Quiere soterrar también el tráfico por el Guadalmedina. Cuando nosotros, en realidad, con un proyecto que tenemos con Ecologistas de Nación, pedimos que se renaturalice el río, ¿no? Y quiere hacer una serie de proyectos que no tienen nada que ver con el medio ambiente y primar a las empresas más contaminantes de aquí de Málaga también. Y la Diputación de Málaga igual también. Ha pedido ya un montón de millones. Entonces, nosotros lo que pedimos es todo lo contrario. Que se tenga en cuenta la voz de los colectivos sociales para fomentar y para hacer un trabajo mucho más desde abajo, ¿no? Y que esos fondos sirvan para crear empleo. Y, por ejemplo, en cuanto al medio ambiente, pedimos para cooperativas alimentarias, ¿no? Porque nosotros estamos a favor de la agricultura ecológica. Y también pedimos para huertos urbanos, ¿no? Que creemos que es muy importante que alrededor de toda Málaga y en los barrios se implanten los huertos urbanos, ¿no? Sí, ¿no? Exactamente. Este es el principio de una campaña. Que vamos a intentar mantenerla, con las limitaciones que tenemos del COVID, durante por lo menos seis meses, ¿no? Entonces, queremos pedir a todos los colectivos, sobre todo aquí de Andalucía, que se unan y se concentren y exijan el reparto de los fondos para los movimientos sociales, ¿no? Pues muchísimas gracias por tus palabras. Te vemos respirar tranquila. Realmente lo que has dicho... Es muy importante que sepa todo el mundo que no es gratis el dinero que viene de Europa, que lo vamos a pagar todas de nuestro bolsillo, que va a salir de nuestros impuestos. Entonces, yo creo que con eso tenemos que exigir mucho más, ¿no? Tendría que ser la ciudadanía la que estuviera mucho más... No solamente las organizaciones convocantes, porque se ha convocado a toda la ciudadanía, sino que la ciudadanía escuche este mensaje que es importante. Con nuestro dinero se va a pastelear para volver a dar dinero a esas empresas que más contaminan, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, queremos contactar con colectivos muy diversos. Las Mareas Blancas, las Mareas Verdes, colectivos de las AMPAs de los colegios también, porque creo que es un tema muy importante que se tiene que debatir también en los centros escolares, ¿no? Y en otros niveles. Por ejemplo, aquí hoy no está, pero por ejemplo en La Paz, el colectivo antidesahucio también. Y aquí tenemos también a los compañeros de pensionistas, porque lo primero que van a recortar van a ser las pensiones. O sea, que todos los colectivos estén representados. Pues nada, pues muchísimas gracias por tus palabras. Has respirado tranquila. Has visto, somos realmente un medio que la gente después se queda tranquila, porque puede decir aquello que otros medios no recogen. Exactamente. Y esto, bueno, debería de salir en todos los medios porque es interesantísimo. Así que muchísimas gracias y continuamos, continuamos en esta serie. Como no podía ser de otro modo, aquí en Málaga, como no, están los ferroviarios de CGT apoyando una movilización que va contra el pasteleo. Porque en Renfe y en Adic, después de todas estas aventuras que hemos tenido, varios programas que le hemos dedicado a esa empresa pública, porque nos parece muy significativa, realmente hay un pastel muy gordo que se está repartiendo. Muy buenas, Pepe, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué nos cuentas de este pasteleo? Hombre, de este pasteleo, la verdad, me trae el recuerdo de la anterior crisis. La anterior crisis, lo que se hizo fue ayudar a la banca y ahora aquí, pues, estamos otra vez repartiendo los millones que vienen de la Comunidad Económica Europea, pues, pensando el gobierno a qué empresa se lo va a dedicar. En vez de dedicarlo, pues, a los trabajadores, a las personas, sobre todo a la gente joven y al trabajo en precario. Que yo creo que tenía que ser un gobierno que se llama de izquierda y que se le llena la boca, tendría que tener una gran preocupación con su clase trabajadora. Y sin olvidarme que, por desgracia, en estos años que han transcurrido la anterior crisis, seguimos teniendo la generación mejor formada y la peor pagada. Eso en general. Esto, bueno, aquí lo que se ve es que hubo una época donde los recortes vinieron promovidos por Europa. Parece que no les salió muy bien porque las empresas, a más recortes, menos beneficios. Y ahora han decidido que todo el dinero público, pues, bueno, le regresa a la empresa a base de promocionarlas en diferentes cuestiones, infraestructuras, obras, que no se sabe muy bien de qué. En el sector ferroviario en concreto, ya hemos escuchado varias veces que se está licitando mucho, que se está precarizando el empleo. Algo que nos interesa mucho en CGT. ¿Tanto se está precarizando el empleo en el mundo ferroviario con esto de las licitaciones, que es una privatización encubierta? Sí, sí, indudablemente. Vamos, esa es la pregunta actual y es que estamos ahora mismo viviendo los ferroviarios de todo el Estado. El desmantelamiento del transporte público ya que va en paralelo. Se ve que hay una estrategia. Al mismo tiempo que se va a producir la liberalización del ferrocarril, del transporte de pasajeros, se ve que la empresa no tiene lo suficiente y lo que ha elaborado una estrategia de desmantelamiento de todo lo que es la infraestructura del ferrocarril. Y me va a permitir que me extienda un poco en hacer una exposición para que la gente vea cómo se está haciendo muy civilinamente. Resulta que nosotros antiguamente arrancamos de una organización que se dividía en zonas, zonas estratégicas de la empresa, zonas geográficas. Bueno, pues ahora, partiendo de esa realidad que partía de los principios del origen de la empresa Renfer, pues Adif ha cogido y ha hecho una fragmentación por territorio. Entonces ha hecho como siete, entre seis, siete parcelaciones del Estado. Y entonces ha sacado a concurso, bueno, todo, ¿no? Todo lo que es instalaciones de seguridad dentro de infraestructuras y diferentes servicios, ¿no? Está la electrificación, instalaciones de seguridad, comunicaciones. Porque el oyente tiene que enterarse. Nosotros intentamos que todo el mundo llegue. En definitiva, hablamos de que una empresa pública que se está parcelando cada vez más. Y después de que la parcelan, ¿qué es lo que hace? ¿Vende? ¿La vende? La vende, la sacan al mejor postor. En este caso son empresas que se dedican al tema, sobre todo vienen de la construcción. Ya conocemos las grandes constructoras de España, ¿no? ACS, Ferrovial, etcétera. Y ahora lo que ellos se organizan, tienen un personal que no está nada cualificado, buscan una persona o dos que son los que llevan el peso del tema técnico y el resto de personal son trabajadores precarios, ¿no? ¿Qué ocurre? Son, aparte de, como buscando lo mismo que ocurre en la hostelería y en el resto del sector, ¿no? Son, gente que no esté preparada, que no esté formada y dejar cosas tan importantes de la seguridad en manos de gente que no está preparada. Ahora, eso sí, beneficios todo, ¿no? Después está más que demostrado, me va a permitir que diga, que sale mucho más caro sacar a licitación ese tipo de trabajo que hacer oferta de empleo público, formar a una persona y que esté durante 20, 30 o 40 años haciendo esa labor. Sale muchísimo más caro, con lo cual el negocio está claro, ¿no? ¿Dónde está, no? Bueno, ahora que hablas ya de esos 40 años que se llevan algunas personas trabajando en la misma empresa, permíteme, te hago una pregunta ya con esto, cerramos. Yo me acuerdo que antaño se decía, cuando entras en Renfe, cuando era una sola empresa, cuando entras en Renfe ya has entrado para toda la vida. ¿Hoy en día se puede decir eso o, como en otras empresas, se están produciendo despidos? Mira, te agradezco mucho que me hagas esa pregunta. Precisamente estamos ante un caso, es verdad que hay que esperar hasta que se determinen las causas, pero un caso flagrante. Resulta que ayer me enteré, ¿no? Terminaba de trabajar y me enteré, llegó el rumor, porque, claro, nosotros somos una empresa, como tú bien has dicho y yo he dicho antes, que llevamos muchos años, entonces tenemos contacto por toda la zona. Bueno, pues me comentaron que en Bilbao, precisamente, a un compañero que acaba de ingresar, en esta última de la oferta de empleo público, y todo disocea de paso, con toda la reserva, resulta que por solicitar una conciliación familiar, al final la empresa, aprovechando que está en periodo de prueba, coge y lo ha despedido. Eso es impensable, eso es impensable. Eso parece bastante grave. Muy grave, muy grave. Ya te digo, con la reserva tenemos que saber, yo me llamó un compañero mío de toda la vida y me lo comentó, hasta qué punto de deterioro laboral estamos llegando, y hasta qué punto, algunos jefes que se confunden, esto se cree que es una parcela, un corralito de ellos, y esto es una gran empresa pública que lo que se dedica es al transporte de las personas. Bueno, esperemos todo nuestro apoyo desde aquí, desde Onda Barricada, desde CGT Andalucía, como no puede ser de otro modo, a ese compañero, esperemos que se solucione pronto ese caso, porque también había otro caso que también nos llegó a nosotros, otro caso también en el sector ferroviario, de personas que también han tenido que irse de la empresa por circunstancias. Vemos mucha marejadilla, un verdadero maremoto en lo que son los derechos laborales dentro de las empresas públicas, y bueno, esperemos que no pasea más. Esto es el futuro, en definitiva, que nos espera, si todo al final, me retiro para que se vea, todo al final se queda en el pasteleo, porque muchas de esas empresas son las mismas que están actuando en tantos sectores precarizados. Así que bueno, con esa imagen vamos a despedir a Pepe, muchas gracias Pepe por habernos hablado en todo esto. Una pregunta, ¿tú eres de los que se acercan a estar 40 años en la empresa? Me acerco, yo voy a ser 45 años. Pues para que vean que existe empleo todavía con ciertos derechos, y que por esto es por lo que tendríamos que luchar, por tener un tipo de empleo que fuera con derechos. Y una vez que ha terminado la concentración aquí en Málaga, contra un reparto que pudiera llamarse fraudulento, un reparto de estafa para la ciudadanía, de esos fondos públicos que vendrán de la Unión Europea, bueno, pues toca tiempo de reflexionar. Y la reflexión que podríamos hacer hoy es bien simple. Han venido colectivos, se han atrevido con todas esas cortapisas que se están poniendo con el tema de la pandemia, se han atrevido, han salido a la calle, se han juntado personas a reivindicar que el dinero no vaya para aquellas grandes corporaciones que no solo contaminan, sino que precarizan el empleo. Lo que se está pidiendo es que el dinero en definitiva acabe en temas sociales, los temas que nos atañen a todos y todas. Y pues que nos atañen a todos y todas, la gran reflexión es por qué todos y todas no están aquí, por qué todos y todas están haciendo como que esto no va con ellos. Hay muchas personas, y yo lo he escuchado muchas veces, que están dispuestas a consentir que las empresas hagan lo que les venga en gana con tal de que le den un empleo. Y no nos olvidemos que ese empleo lo estamos pagando entre todos y todas. Por eso, las personas deben de salir ya de una vez a la calle a seguir reivindicando que los derechos se conquistan, que es una cuestión de derechos. Y eso es lo que se ha estado reivindicando aquí. No es posible que fondos europeos, los grandes gobiernos, los estados, tengan la tentación de repartírselo a grandes corporaciones, que son las que más contaminan. Eso no puede ser. No se puede estar precarizando como se está precarizando el empleo a través de licitaciones, de privatizaciones. No puede ser. Ese dinero de los fondos europeos, ya me estaba confundiendo, de los fondos buitres, pero de los fondos europeos, debe de acabar en la ciudadanía de manera directa, no con una gestión privada para ganar, bueno, todos esos accionistas que al final lo único que les importa es que en sus cuentas de resultados, en sus cuentas de beneficios, al final aparezcan grandes cifras. El dinero tiene que acabar en la ciudadanía. Por eso, desde Málaga, Onda Barricada, esa es nuestra reflexión. Porque la gente no sale a reivindicar lo que es suyo. Desde Onda Barricada nos despedimos con nuestros buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esperemos que os guste. Que le deis al me gusta, que nos sigáis por todas las redes y, por supuesto, que compartáis y comentéis.